Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Yarin Ñañez, la presa política de Bolivia, las nuevas acusaciones y la CIDH. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Logró que el Parlamento Europeo aprobara una declaración en su apoyo y argumenta que es víctima de persecución política. Contactó a sus abogados y conversó con especialistas sobre las acusaciones y la defensa de la expresidenta de facto mientras la CIDH investiga el caso y la Fiscalía de Bolivia le suma dos investigaciones más. En las redes sociales, la expresidenta de facto, Janine Ñañez volvió a manifestarse para defender su inocencia como presa política. Frente a las nuevas investigaciones anunciadas por la Fiscalía de Bolivia, tales procesos judiciales se suman a las acusaciones por el golpe de Estado con Evo Morales en 2019. El gobierno de facto dejó un saldo de 37 decesos militares durante las protestas sociales luego de la asunción de Ñañez. Sin embargo, la expresidenta exsenadora por el departamento de Beni remarca que aún no se presentaron pruebas de que haya tomado el poder ilegalmente desde su arresto el 13 de marzo. El diálogo, el abogado Tomás Becker, experto en derechos humanos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, señala que el argumento de Ñañez tiene algunos puntos débiles. De acuerdo con el especialista de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, IHRC, por sus siglas en inglés, Harvard, entidades como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, entre otras instituciones globales, han documentado la violación muy extrema de derechos humanos durante el gobierno de Ñañez. Y nunca lo podrán hacer porque sencillamente lo único que hice fue cumplir con mi deber en la sucesión constitucional avalada incluso por el propio Tribunal Constitucional. Así agregó la expresidenta en su publicación, en la cual se declaró una vez más presa política. El relato de Ñañez. El último tuit, el 20 de mayo pasado, da cuenta de que recibió la visita en su celda el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de la OEA, quienes investigan lo ocurrido en el turbulento último trimestre de 2019 ante el GIE. Ñañez defendió la legalidad de sus acciones previas y posteriores a su asunción como presidenta. El 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Evo Morales fuera derrocado, asimismo, un sector de la sociedad boliviana niega que lo ocurrido el 10 de noviembre de 2019 haya sido un golpe de Estado. Estamos en una situación muy polarizada en Bolivia en este momento. Hay muchas opiniones. Así fue como dijo Becker. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Más de 1.400 kilos de droga de la más alta pureza. Sin embargo, al momento de la incineración de esta droga incautada, solamente habían 1.000 kilos. Habiendo sido sustraído, más de 400 kilos, además que la calidad de la droga en el momento de la incineración no era como él había mencionado públicamente, de la más alta pureza. Esto configura el delito contenido en el artículo 70 de la ley 1008 respecto a la alteración o sustitución o sustracción de la droga incautada. Por ese motivo es que se ha iniciado el proceso de investigación contra el ex ministro de gobierno. Se va a solicitar, naturalmente a través de la Interpol, la cooperación internacional para la ubicación y la notificación de estas personas. Ministro de gobierno también se ha pronunciado y asegura que se debe investigar la adquisición de compra de talcos de pies. Además de que Arturo Murillo tendría varios procesos en su contra. Hemos encontrado una serie de irregularidades a través de las cuales se retiraron recursos de partidas presupuestarias que eran destinados para la policía boliviana. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de vituallas, estamos hablando de alimentación. Sin embargo, estos recursos fueron malversados y se compró talco con casi 500.000 bolivianos. Supuestamente se habrían presentado cuatro empresas revisando los papeles de trabajo, la contratación. Hemos evidenciado que tres de las cuatro empresas no se habían presentado y de manera inmediata se habría adjudicado a una empresa amiga del señor Arturo Murillo. Tenemos más de 30 procesos de informes de auditoría preliminares. Hemos visto que se han malversado más de 156 millones de bolivianos. Hay más de 57 personas implicadas en la red de corrupción que armó el señor Arturo Murillo. Hemos iniciado 49 procesos administrativos que seguramente van a determinar responsabilidad administrativa y responsabilidad civil. Asimismo, hemos iniciado cuatro procesos penales en contra de siete personas por la suma de 73 millones de bolivianos. Más repercusiones desde Santa Cruz. El alcalde se ha pronunciado, Johnny Fernández, y asegura que se debe investigar al ex ministro Murillo. ...están en la queda de mecanismos para la extradición del ex ministro de gobierno Arturo Murillo, toda vez que tiene una serie de acusaciones que pesan en su contra. Uno de ellos es por la compra de talco para los pies, por la suma de cerca de medio millón de bolivianos en el dos mil veinte, en plena pandemia por el COVID diecinueve. El alcalde del municipio gruseño, Johnny Fernández, agregó que si bien no conoce a cabalidad esa denuncia, sostiene que debe investigarse a la ex autoridad nacional. ¿Cómo se tiene que investigar eso, no? Que lo investiguen. Yo creo que eso es bueno. ...y que obviamente es de su versión. Yo no conozco los detalles, ¿no? El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de Bolivia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitó al expresidente Yannine Añez en el penal de mujeres de Miraflores en La Paz para recibir su declaración por segunda vez sobre los hechos ocurridos el dos mil diecinueve. La semana pasada, el grupo de expertos postergó la entrega de su informe que debía estar entregada este mes hasta el mes de junio. La exmandataria del Estado posteó lo siguiente en su cuenta en Twitter. El día de ayer, la expresidente Yannine Añez recibió en su celda al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la arroba OEA oficial, ante quienes declaró sobre los derechos suscitados en Bolivia en noviembre del 2019, afirma en la cuenta de la red social de Twitter de la exmandataria. El 17 de diciembre del 2020, Añez vindó su primera declaración ante la GIEI Bolivia y atribuyó la violencia suscitada en 2019 a una estrategia de poder del movimiento socialismo para mantener al exmandatario Evo Morales en el gobierno. En el 2019, durante los conflictos postelectorales, sectores afines al Partido Sur protagonizaron protestas en Sencate y Zacapa para rechazar la renuncia de Evo Morales, quien abandonó el país en medio de denuncias y un fraude electoral en los comicios del 20 de octubre de ese año, comicios que fueron anulados. Carolina Rivera, la hija mayor de la expresidente Yannine Añez, no visita a su madre desde la semana pasada porque dio positivo a COVID-19. En conversación telefónica con algunos medios de comunicación, señaló que lo peor de la enfermedad ya pasó y se encuentra estable. La exmandataria del Estado, Yannine Añez, se comunica con ella diariamente a través de un teléfono público que está a disposición de los reclusos en el penal Paseño de Miraflores, Carolina Rivera, que la llama todos los días. El 9 de julio del pasado año, la expresidenta interina de Bolivia, Yannine Añez, informó que dio positivo a COVID-19. Añez, en ese momento tenía 53 años, hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter, en la que señaló que se encontraba bien y que continuaría con su trabajo bajo aislamiento por dos semanas, aún como presidenta. En una entrevista con un medio de comunicación, Añez señalaba en ese entonces que el momento más complicado de su enfermedad fue cuando se enteró que su hijo, José Armando Rivera Añez, también se había contagiado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.